Se puso de moda la palabra revelación, principio de revelación, que dice el presidente. Y uno, me ha pasado a mí, de estar viendo una obra y sentir que se me revela un mundo o algo que hasta ese momento no comprendía. Habitación Macbeth, uno va espectador, espectadora, fueron muchísimos ya, seguramente van a seguir siendo muchos más espectadores y espectadoras. ¿Qué es lo que se les va a revelar ahí sí, de verdad, cuando se sienten a ver tu arte y tu talento? Bueno, Habitación Macbeth, hay que decirlo, es la obra de Shakespeare versionada por mí y hecha por mí, o sea, toda la obra está en mi cuerpo. Eso es de por sí ya una serie. ¿Toda la obra en tu cuerpo? Por eso le puse Habitación. Es un cuerpo habitado por toda la obra de Shakespeare, por todos los personajes, todas las circunstancias, o sea, toda la obra está en mi cuerpo, un cuerpo habitáculo de encarnaciones. Por lo tanto, la empatía que produce con el espectador no solamente tiene que ver con las cuestiones shakespearianas que son enormes y tienen la dimensión histórica y la dimensión sobrenatural ahí muy entrañadas, sino también con esta forma de producción que produce mucho impacto en el público. Esa identificación, esa empatía, tiene que ver con la identidad, con haber podido trascender el asunto de la identidad, el yo que se suspende, que es esto de lo que vos hablabas recién como revelación, ¿no? La revelación que uno sufre en el teatro tiene que ver con la suspensión de la identidad yoica y el pasaje a una identidad sagrada, de estructura, esa que queda al descubierto cuando uno suspende el parásito del yo. Y también con la impugnación del frente histórico como realidad. El teatro de algún modo le señala al frente histórico que es un campo ficcional alienado, compulsivo, unidimensional, por lo que comporta su forma de producción. El frente histórico es un lugar totalmente paralizado, criminal, es una zona cerrada sobre sí misma, autista, no sé cómo hablar de autista, por eso sería como... Y en cambio la escena, el hecho teatral, comporta una forma de producción poética, metafísica, conectiva, entonces hay algo de esa impugnación que la escena por su forma de producción produce con el frente histórico. Yo creo que entonces la identificación que va a tener el espectador tiene que ver con eso, con la obra de Shakespeare trenzada con una forma de producción teatralmente pura, muy esencial. Yo pienso que el teatro prehistórico debía ser así, un cuerpo en medio de la llanura, en la intemperie, rodeado de piedras, una fogata y otros cuerpos que lo observaban entrar en esas encarnaciones, como un cuerpo mediúmico. Hay algo de esa cuestión que está ahí en juego en la obra. Más allá de que la obra está muy a salvo, se ve, Macbeth uno sale habiendo visto la obra, pero también habiendo visto un fenómeno medio sobrenatural de la propia identidad. Mirá, ¿y por qué Shakespeare? ¿Esta obra la creé en la pandemia, cuando recluido ahí en mi casita de Mar del Sur me di cuenta que el único edificio teatral que quedaba para mí era mi propio cuerpo. Entonces pasé a la ofensiva con esta idea de hacer una obra yo solo, que vengo arrastrando desde que soy estudiante de teatro, que es una fantasía que siempre tuve y que siempre me pareció un poco peligrosa o desmesurada. Y en la pandemia me animé a llevarla adelante, en esa angustia en la que estaba, y me pareció que debía tomar un autor universal y una obra universal, porque ese era un momento universal en el que estábamos. Entonces elegí Shakespeare y de inmediato Macbeth apareció naturalmente como la obra ideal. Primero porque es una obra que habla del poder, de las compulsiones criminales del poder, y también porque habla del asedio de las fuerzas sobrenaturales sobre nuestra circunstancia histórica. Incluso uno a veces piensa si esto que está pasando ahora no tiene que ver con esas fuerzas sobrenaturales... Ah, pensando en eso, claramente. ...que nos abducen y nos llevan por caminos extrañísimos. Y en esta metáfora shakespeariana de los hombres como parte de un teatro de esas fuerzas sobrenaturales que están digitando nuestro destino y lo están torciendo a su antojo y nos llevan por un camino de tragedia. Me parecía que en Macbeth eso quedaba muy relevado y muy revelado y que era la obra apropiada entonces para ese propósito. Mirá, cuando arrancaste con esto todavía no tenías a mi ley como presidente. Exacto, y la realidad se va poniendo de acuerdo con la obra, es increíble cómo va progresando todo eso, es tremendo. Es un poco el arte, ¿no? Eso, el teatro, la pintura, a medida que va pasando el tiempo la sociedad y el presente se revela y se cobra otro simbolismo. Exactamente, sí, sí. Lo histórico se empieza a emparentar con esa dimensión monstruosa. Es un momento muy desventurado. Entonces por eso esas sospechas sobre estar siendo abducidos por fuerzas de otra naturaleza está muy en pie cada vez más. El teatro la tramita y la representa. El teatro es una zona sagrada de resistencia, una fuerza de choque que le discute a la realidad. Quiero aprovechar tu agudeza y tu sensibilidad para hacerte una pregunta que no importa lo que me respondas. Porque en realidad creo que a veces uno tiene más que aprender de los acertijos que de las respuestas, ¿no? Pero digo, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué te dice tu sensibilidad, tu piel? ¿Cómo llegamos a este momento histórico, digamos, que atravesamos? Esto lo parió Alberto. Esto es un fruto gestado y parido por Alberto Fernández. ¿Mirá? Por esa decepción espantosa que produjo su defección, su traición, su desvirtuación de esa sensibilidad histórica que quería a través de él reconstituir sus asuntos de base que habían estado en juego en la época de Cristina y que de algún modo después de Macri uno esperaba que algo de esa impronta colectiva se restituyera, se regenerara y estableciera su fe. Y él hizo todo lo contrario, traicionó, paralizó, desencantó con la política. La foto también, la foto esa fue espantosa. De la de Olivos. De la de Olivos, sí. Creo que se trata de eso. Además de una tendencia natural del capitalismo a decaer y a degenerar y de todos los dispositivos del poder que son nuevos y cada vez tienen más impacto en la subjetividad histórica, que han sabido hacer también su jugada. Porque cuando perdió Cristina con Macri, va, Scioli, era increíble el nivel en el que estaba el país, el nivel económico, y así todo ganó Macri. O sea que eso también fue fruto de ese dispositivo mediático con el que han logrado penetrar la subjetividad de la gente y torcerla. Pero en relación a la pregunta, para mí es Alberto y toda su... Es como un hijo de... perdón, ¿no? Un hijo de la frustración. Exacto, para mí es eso. La frustración social. Sí, sí. No, no, yo que iba a decir una barbaridad. No digo malas palabras. En otros lugares capaz que sí, pero acá no. Y otra cosa que te quería... ¿Cómo te llevas con las redes, con el mundo de la revolución tecnológica, el capitalismo de plataformas? ¿Cómo te llevas con eso? No uso, no uso. Tengo una secretaria del estudio y de la obra que hace redes para que la obra y el estudio funcionen. Pero yo no tengo ni Facebook ni Instagram. ¿Nada? No. Mirá, se vive igual. Sí. Esa sí que es una revelación. Sí, sí. Es una revelación. Sí, sí. No pierdo el tiempo ahí. Claro, y más porque esta obra que tiene tantos personajes, ¿cómo se hace para que cada uno de esos personajes habite en vos y pueda ser actuado y desarrollado? ¿Qué trabajo que tuviste que hacer interior, no? Sí. En la pandemia esa tuve tiempo para meterme en ese asunto. Siempre sospeché que la actuación era una zona como paranormal, cuando uno actúa siente que está en un nivel extrañísimo de la identidad, esta destructura de la que hablaba hace un rato, que se revela y que uno la advierte, pero uno está ahí con un personaje, uno suspende el yo pero pone otra, un campo ficcional único de un personaje y siempre sentí que había lugar para más. Mirá. Entonces cuando empecé a hacer este proyecto y empecé a tener que variar los personajes, a cambiarlos, lo hice a través de una técnica con la que yo trabajo mucho en el laboratorio de las clases del estudio Teatro del Cuervo, que tiene que ver con la composición. La composición del cuerpo de algún modo genera unas condiciones de una interioridad en donde uno puede ya como actuar eso. Entonces los cambios de composición física, de la voz, también como parte del cuerpo, van generando esa posibilidad de discontinuar en la actuación las distintas identidades ficcionales con las que uno va ardiendo ahí el fenómeno de la actuación. Estamos hablando con Pompeyo Audiver, nos vino a visitar hoy. Está haciendo ya hace 350 funciones, habitación Macbeth. Ahora está en el Teatro Metropolitano, en el Sala 1 del Metropolitano, Corrientes 1343. ¿Qué días? Los martes y miércoles a las 20 horas. Para empacharte de arte, 105 minutos de trabajo escénico, monumental. Esto es una obra de arte impresionante, un vivo, muy descarnado también, por lo que describíamos y charlábamos recién. Así que bueno, teníamos un sorteo, creo que tenemos ganadores ya. Dos pares ya, deben estar los ganadores, ¿no es cierto? Tenemos un ganador, dos entradas, para que no vayan solos. Un par de entradas. Gracias por la gentileza, eso le encantó a la audiencia. Pompeyo, yo te quería agradecer muchísimo que estés acá. Voy a ir a la... Claro, a partir de esta invitación voy a ir. Voy a venirme al campo a ver la... No, te he visto en muchas otras obras, yo soy realmente admirador, me conmueve mucho la gente que vive el teatro, que vive el teatro, ¿no? Que es un momento único, irrepetible, es algo que está ocurriendo en ese instante, no es un ultraprocesado, es natural lo que está ocurriendo allí y generalmente es muy conmovedor para todos aquellos que en ese momento también el teatro necesita de bajar la guardia, ¿no? O sea, en un punto hay que dejar conmoverse por aquello que está ocurriendo, que también es, me parece a mí, parte de la vida que a veces se nos tratan de escamotear, ¿no? El creer que, bueno, no hay sensibilidad, ya no hay ninguna forma de ver la humanidad que no sea la que propone esta derecha que nos gobierna, no, hay otras formas de ver la vida, una de esas formas es la que propone Pompeyo-Odiver, es la que propone Shakespeare, yo creo que esta, lo decíamos antes de arrancar, ¿no? Que esta época se explica más por Shakespeare que por Marx en un punto, ¿no? Así que, Pompeyo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a los admiradores de su obra. Tenemos entonces ahí los ganadores, tenemos también ganador o ganadora del libro, que bueno, la producción se va a estar comunicando con ellos, les va a estar diciendo, mañana nosotros les vamos a anunciar desde acá, por supuesto. Y nos vamos despidiendo, les quiero agradecer a Silvio Sorral que ha estado en la operación técnica, a Gary Castro que ha estado en la coordinación, Juan Pablo Fierro que ha estado en la producción, en el streaming Mariano y en Tile, en las redes Manoza Severino, Alan Martínez, Vicente Castro, nosotros nos vamos despidiendo porque ya arranca Siempre Soy, el programa del flaco Tonietti, ¿eh? Con esa familia disfuncional, la hierba, el profe Bineski y toda esa banda linda. Así que quédense aquí en la 530, nosotros nos despedimos hasta mañana y como siempre decimos al final, que no se toque. Chao. 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 Chao.